No olvides visitar el Garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Ripclaw de la línea Beast Hunters de Transformers Prime. Un dragón más, señores, a la línea de coleccionables. No quiero decir juguetes. Que la verdad me ha dejado con un grato sabor de boca. Este cuate, no, esta cuata, pues sí, es una fémina. Y según la biografía, es una fembot. Que verdaderamente me gustó muchísimo. No a todos les están gustando los dragones. Pero a mí en lo particular sí me están gustando. Bueno, Ripclaw pues ya lo podemos ver aquí en este esquema de colores bastante interesante. Tiene unos muy buenos detalles en las salas, por ejemplo. Ahí los podemos ver, que están grabados. Tiene otros detalles por acá. Tiene algunas aplicaciones de pintura metálicas. Y la verdad, a esta figura no le hace falta nada de aplicaciones de pintura. Los diferentes tonos de plástico lo hacen ver bastante bien. Y donde lleva pintura, pues está aplicada. Y pues no la necesita, no necesita más. Aquí, por ejemplo, aquí la cresta. También todo lo que es la quijada del dragón. Está pintada de color verde metálico. Tiene algunas aplicaciones en la cola aquí de pintura. Pero son más que nada como manchones. Y lo trae en algunas partes, en diversas partes del cuerpo. Como aquí en el cuello también. En modo robot, pues, perdón. En modo bestia, pues, está, luce bastante bien. La cabeza, pues, la puede girar hacia los lados, como podemos ver. Se sacó un poquito aquí esta pieza. Toda la parte de arriba de la cabeza es de un hule bastante suave. Espero que con el tiempo no se cuarte. Puede abrir y cerrar la boca. Aquí no aseguro el cuello. Ahí está. Ahí lo podemos ver. Muy bonito. Muy, muy bonito. Su símbolo Predacon. No podía faltar aquí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Una característica bastante peculiar es en la cola. Uno, pues, tenemos aquí en la punta. Vamos a verlo aquí arriba. Tenemos aquí en la punta de la cola un pequeño switch. Que al momento de... Como que sirve para atrapar cosas, ¿no? Hacemos... Presionamos este botoncillo. Y inmediatamente las tenazas se cierran. Bastante interesante. Bastante interesante. La cola... La cola viene... Se puede decir que es articulada. Pero... Pero... Para esto, pues... El centro es de hule. Una línea de hule. Y este... Y está bastante chido, ¿eh? Puede mover la cola. Está muy bien. Y la hace, pues, articulada completamente. Se me figura la mano de Omega Supreme. Oye... Vamos a proceder con la transformación. Vamos a quitar de una vez de aquí de la punta de la cola. Lo que en modo robot va a ser su arma. Vamos a ponerlo por acá. Y la transformación es muy sencilla. Ni siquiera necesité de la... Del... Del manual. Y esto, pues... Claro, está por... Eh... La... Los... Las bestias desde Beast Machines, Beast Wars... Eh... Pues... Se transforman sencillamente las articulaciones... De las piernas. Vienen siendo los pies... Los brazos... Etcétera. Vamos a... Separar... Separamos como vemos esta pieza de aquí. Y va a formar... La... Antepierna del robot. Ahí lo vemos. Vamos a echar para atrás las alas. Vamos a levantar... Los brazos de esta manera. Aquí vamos a abrir... Hasta el fondo, hasta atrás. Y de aquí vamos a... Eh... Cerrar esta... Parte de la cintura. Bajamos las piernas. Y aquí algo similar como Grimlock. Vamos a abrir... Lo que forma parte del cuello del dragón. Posicionamos los hombros. De manera que estas piezas que abrimos... Quedan como hombreras. Eh... Las garras... Las garras... Las vamos a... Meter hacia adentro. Sacamos la... La mano del robot. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Metemos la garra del dragón. Vamos a buscar... Las esferas del dragón. Y... Por último echamos para atrás... La cabeza... Y la vamos a dejar allí. Para que no estorbe. Muy bien. Eh... Debo decir... Que cuando le vi la cara a esta muchachona... Me sorprendió... Porque en primera... Está medio demoníaco el asunto. Y... Tiene buen detalle en la cabeza. En lo que es la cara. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento... Para que lo vean... Para que la vean... En su esplendor. A ver... Ahí está. Ahí vale. ¿Cómo la ven? Bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. La cabeza... Pues lamentablemente... Tiene un limitante por el mismo... Molde de aquí del pecho. Que no la puede rotar... Como uno quisiera. Hacia los lados. Pero... Voltea lo suficiente... Como para... Eh... Eh... Saber que está... Viendo hacia este lado... O hacia el otro. Eh... Puede levantar y bajar la cabeza. Como podemos ver. Y ahí vemos que es... No sé... Parece una... Parece una máscara. Y la verdad... Se ve bastante amenazadora esa cara. Articulaciones. Podemos subir y bajar los brazos... De esta manera. Y... Hacemos un zoom out. Podemos subir y bajar los brazos... De esta manera. El antebrazo puede rotar. Dobla el codo... En unos 90 grados aproximadamente. Tiene articulación en la cintura. Ahí lo tenemos. Las piernas... Las puede subir hasta... Bastante. Hasta bastante. Jeje. Hacia los lados. No las puede abrir demasiado. Y no puede... Y no puede... Girar mucho... La pierna. Los pies... Vienen en un ball joint. Y pues está... Bastante bueno. Acá tenemos la cola. Que está... Pues está agradable el asunto. ¿No? De la cola ahí. Ok. Su arma pues... Vamos a dejar... Pararla bien. Esta... Señora. Esta señorita. O lo que sea. Su arma pues tiene aquí... Este... Su poste para... Poderla poner en... En la mano. Y ahí la tenemos. Ripclaw. En todo su esplendor. Para todos ustedes. Con mucho cariño. Y aprecio. Jeje. ¿Cómo la ven? Es una pieza... Bastante interesante. La verdad. Ahí vemos su símbolo Predacon. Que queda en el pecho. Y vamos a darle una pequeña vuelticita. Antes de... Ir con lo siguiente. Es un poquito inestable. Más que nada por el peso del... Tanto de las alas como... Como la cola. Pero nada que una buena posición. No pueda parar. Las alas pues ya vimos que se contraen. Y... Y... Vuala. Ahí. La cabeza... Ay que lástima que no puede girar. Solo muy poquitito. Vamos a comparar... En tamaño con... Tiene el tamaño estándar de un deluxe. A menos de un deluxe de la... De la línea Beast Hunters. Recomendárselas pues... De las figuras que han salido hasta el momento. De la línea Beast Hunters. Es una de las que más me han gustado. Bueno... Sí. Después de Bumblebee. Es una de las que me han gustado mucho. Eh... Consígansela. Pidansela. A su distribuidor favorito. Y pues por el momento. Es todo. Nos vemos en la próxima. Transfans. Este fue Trooper. Y esta fue... Ripclaw. De la serie Transformers Prime. Beast Hunters. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!